El centro del país y costa oeste del país. Pero iniciamos a esta hora con una cámara en vivo desde la ciudad de Chicago, donde un fin de semana registraron temperaturas en el rango de los 60 grados. Y para el día de hoy vamos a estar viendo esas temperaturas más cálidas. Sin embargo, a partir de mañana vamos a comenzar a notar ese descenso en temperaturas debido al paso del sistema frontal. No solamente en Chicago vamos a ver ese descenso en temperaturas, sino también en parte de las racotas, en parte del medio atlántico y noreste del país, la ciudad de Nueva York también va a sentir ese descenso drástico para mediados de semana. Ahora, ¿qué es lo que estamos experimentando para el día de hoy? Esperamos lluvia para la región de las cuatro esquinas, para la Florida, también para partes de Nueva Inglaterra. Temperaturas bastante cálidas, ver en los 80 grados para Kansas City, para Chicago en los 70, para Las Vegas en los 92, para Phoenix en los 93 grados, para Texas en el rango de los 80, vemos hacia parte de las Carolinas en los 70 grados. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Esperamos más precipitación para mediados de semana debido a que este sistema frontal no solamente va atrayendo precipitaciones, sino también descenso en temperaturas. Y si hablamos de julia, julia continuará desplazándose sobre San Salvador. En estos momentos es una tormenta tropical. Se espera que a partir de esta noche se disipe a depresión tropical, pero sus impactos van a continuar sin descanso por lo menos hasta mañana. Y hoy, chicos, les cuento que podemos ver en su fase la luna menguante. La fase dura unos 7 días hasta convertirse en una luna llena, así que hoy puedes disfrutar de este espectáculo, pero mejor sería si sacarás tu celular, le tomas una foto y me la envías a mis redes sociales, que ves en pantalla, arroa yeselgadotv, y yo la publico aquí en Despierta América, así que envíe a mí esa foto de la luna menguante. Hasta que la información del tiempo vuelva con ustedes. Es de ese tipo de luna que la puedes dedicar. Gracias.